La Iglesia de San Antonio 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 que desde siempre su inclinación y único deseo era entrar en la vida religiosa. Este deseo no sorprendió a la reina, porque en el palacio eran conocidos públicamente los actos de piedad, las confesiones y comuniones frecuentes de la joven. No obstante, la reina, dada su admiración por María y esperando que cambiara de intención, la retuvo durante otros seis años. Pasado ese tiempo, viendo que María se mantenía firme en su intención, le dio licencia para que escogiera el camino que ella prefería. Con gran admiración, perdón, determinación, optó por la vida religiosa. Eligió el convento de la Latina por ser de la Orden de la Inmaculada Concepción y su relación con el ceráptico padre San Francisco. Su decisión de entrar en el convento contrarió no poco a sus hermanos que pensaban que al estar lejos de la reina que tanto la favorecía, perdirían ellos sus pretensiones de poder, recurriendo a todos los medios para disuadirla del cambio de vida. Pero nada de esto la hizo cambiar en su determinación. Entró en la vida claustral, acompañada de la misma reina Isabel. La reina se sentía alegre por la decisión de su camarista predilecta, al mismo tiempo que sentía nostalgia y pena de su presencia y de no tenerla a su lado. Desde el comienzo de su vida monacar, demostró humildad considerándose la menor de las demás religiosas. Se vistió con un pobre hábito desechado de otras religiosas. No obstante, su categoría social, su edad y su proveniencia, se sometió humildemente a las órdenes de la maestra de novices. Se distinguía, por su rigurosa mortificación, ayuno y penitencias. Era puntualísima a todos los actos comunes, lo que demuestra su finura y exigencia espiritual. Dedicaba, aparte, muchas horas de oración. Vivía retirada y sin llamar la atención, porque únicamente quería agradar a Dios. El día de su profesión religiosa, asistió gran multitud de personas que la admiraban y querían acompañarla en ese compromiso tan significativo para ella. No podían faltar el rey Felipe II y su esposa, la reina Isabel, quienes prometieron a la nueva profesa toda su ayuda material y patrocinio personal. Su vida ejemplar no tardó en llegar a oídos de los superiores religiosos, quienes recurrirían a ella en circunstancias especiales para promover la reforma y fundación de otros monasterios, como Corral de Almaguer en Toledo y Santa Úrsula en Alcalá de Henares. Durante su estancia en el convento de Santa Úrsula, convivió con la jovencísima Inés de San Pablo, con la que pudo compartir inquietudes y proyectos religiosos. Sorinés nació en 1563. Por su gran amor a la Santísima Virgen, promovió el nacimiento de la cofradía de la esclavitud mariana, aprobada el 12 de agosto de 1595, que años más tarde propagó con gran éxito San Luis Griñón de Monfort. En dicha comunidad permanece el llamado Libro de Oro de la cofradía, en donde se inscriben los esclavistas. Se pueden ver las firmas de personas de todos los rangos, desde gente humilde hasta cardenales, obispos, emperadores, reyes y santos, entre ellas la firma de San Juan Pablo II. De vuelta a su convento de la Latina, es elegida abadesa con gran disgusto suyo, no obstante acepta por amor a Dios, ocupando el cargo durante tres años. Corrían tiempos en donde la situación religiosa se encontraba en serio estado de ebullición doctrinal y de notable crisis eclesial. En Europa se declaró la Reforma Luterana, se celebraba el Concilio de Trento, con fuerte reforma religiosa y disciplinar. En España, el Cardenal Cisneros extendió un gran movimiento de reajustes en la vida religiosa. En Sor María se puede destacar esa tendencia hacia el rigor de la vida religiosa y su sensibilidad espiritual carismática. Los encargos recibidos y el desempeño hicieron que creciera en ella el deseo de la Reforma. Aunque esta reforma se deseó durante veinte años, nunca se había podido poner en ejecución hasta que él lo habló con don Diego Guzmán, patriarca de las Indias y limosnero mayor de su majestad, luego arzobispo de Sevilla y cardenal, al que pidió que le procurase una casa en Madrid donde se hiciese esta nueva fundación. Tomando gestión tan delicada con mucho interés, el patriarca era capellán de las descalzas reales y conocía al caballero de Gracia, Jacobo de Gratis, que nació en 1517 y murió de 102 años, en 1619. Se encuentra en curso de beatificación. En uno de sus encuentros le habló de la petición de la Madre María de San Pablo y le halló tan fácil en aceptarlo que le ofreció su casa, pero sin rentas. El Consejo Real que había aprobado la fundación vio obstáculos en la estricta pobreza que las monjas proponían, pero gracias al caballero de Gracia y a varios parientes que donaron un mínimo capital, al fin obtuvieron la cédula de aprobación. El caballero de Gracia fue confesor de las monjas y en 1608 don Diego fue nombrado capellán. Se fijó la fecha de la entrada solemne por la calle del Clavel al local preparado con esmero el 5 de enero de 1604, vigilia de la fiesta de los reyes magos, entrando al convento que se llamaría San José de Jesús María, inspirado en la casa de Belén por su pobreza. Sor María le llamaba mi portal de Belén. Miguel de Cervantes, testigo de este acontecimiento, en su crónica hizo elogio del suceso diciendo, los cinco claveles mejores quedan dentro del convento. A la fundadora principal, Sor María de San Pablo, le acompañaron a la fundación su hermana, Sor Isabel de San Agustín, sus dos sobrinas y dos hermanas del convento de Alcalá de Henares. Todas eran de escogida virtud, confidentes de sus aspiraciones, y esperaban con sumo fervor el nuevo estado de vida. Poco después se incorpora la Madre Amalia, que fue desterrada aquí a Roma, donde fundó uno o más monasterios. Sor María, seis años después de la fundación, ya anciana y enferma, con fuertes calenturas, sin fuerzas corporales y muy debilitada por su mucha penitencia, y con una salud muy deteriorada, murió con fama de santidad, así lo expresan los biógrafos de la época. Murió el 22 de mayo de 1609 a los 72 años. Antes de expirar, pidió que la pusieran en el suelo para morir, y así imitar la desnudez de Jesucristo en la cruz. Y llegado el momento final, repitió con munción la frase, En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Su cuerpo se encuentra incorrupto y custodiado en el coro alto del actual monasterio, junto con el de la maestra y confidente de la Madre Ágreda, la Madre María de Cristo. Le sucedió como abadesa Sor Isabel, su hermana, durante tres años. A su muerte es elegida Sorana de San Antonio, su sobrina, que ocupará el cargo durante 21 años, y el rey Felipe III la tuvo en gran estima por sus altas virtudes, encontrando gran alivio para sus asuntos en momentos de gran dificultad. Trascurrido 20 años desde la fundación de la descalcez, la comunidad se encuentra consolidada y numerosa. Y desde Ágreda, el 6 de julio de 1623, Sor María de Jesús escribe una carta a la entonces abadesa Sorana de San Antonio. Uno de los portadores es su hermano, Fray Francisco Coronel. De la carta, entresacamos los motivos que mueven la petición de Sor María de Jesús, y dice, Tengo por cierto que los fervorosos deseos de mis padres fundar este convento con el espíritu de la descalcez será eficaz en venir de ese convento a éste. Y más adelante añade, Madre, deseo llevar el hábito de ensayar como vuestras reverencias, pero por acá no lo hay. Y así le pido, me traiga uno de la mayor del convento, que soy alta y que sea áspero, para que yo las acompañe. No quiero cansarla, sino que tome esto muy por su cuenta a quien guarde mi Señor en sí mismo. Desde el convento de mi Señor a la Madre de Dios, hija de vuestra reverencia, Sor María de Jesús. La carta fue eficaz y el 12 de noviembre de 1623 fueron las religiosas destinadas a Ágreda. Salieron del convento del Caballero de Gracia tres religiosas, la Madre María de Cristo por abadesa, otra religiosa para vicaria y otra para maestra de novicias. Todas tres de espíritu, celo, religión, austeridad de vida y penitencia. Dando un salto en el tiempo, en 1829 entra en el convento del Caballero de Gracia, Sor Patrocinio, que nace en 1811 y muere en 1891 y muere en 1891 de 82 años. La monja que llevó impresa en su cuerpo las dolorosas llagas de nuestro Señor Jesucristo, sangrándole más de 60 años. En el año de noviciado, a modo de transverberación, recibe la llaga del costado y durante los santos ejercicios para la profesión religiosa, tuvo algunas visitas del cielo, entre otras, las de las venerables madres María de San Pablo y Madre María de Jesús de Ágreda. Al poco tiempo de su profesión, se le habla el Cristo de la Palabra. En 1831 se le aparece la Santísima Virgen y el Arcángel San Miguel que le entregan la imagen de Nuestra Señora del Olvido Triunfo y Misericordias que tenemos delante, una copia. La original está en el convento de Guadalajara. Desde entonces comienzan las persecuciones y destierro de los sucesivos gobiernos antirreligiosos. En 1835 a resultas de la desamortización de bienes de los religiosos por decreto del gobierno, las monjas fueron exclaustradas del monasterio, expropiados todos sus bienes y derribado su monasterio. Con todo, la comunidad consiguió no desaparecer viviendo de prestado y con penuria en diversas comunidades, conservando el nombre que nos asocia al Caballero de Gracia. Continúa hoy su callada labor en el convento que en 1889 nuestras hermanas lograron levantar en la madrileña calle de Blasco de Gara. las virtudes que es como forma de vida en María de San Pablo las vivió. Lo que voy a decir está recogido en el libro ejemplar de perfección que escribieron en 1858 que lo tenemos ya en la imprenta para la próxima publicación. Dice su biógrafo ninguna virtud se echó de menos en el alma de la venerable Madre María de San Pablo. Todos resplandecieron con admiración en quienes la miraban. Desde muy niña conoció que la virtud de la pureza era don de Dios y que con el ejemplo de María Santísima se alcanzaba. Solía decir que no podía haber pureza sin devoción a María y quien fuese de verdad su devoto tendría segura esta virtud. Solía retirarse a los rincones de su casa para hallar la quietud para dedicarse a sus devociones y a la lectura de libros de devoción y vida de los santos. Cuando entró en el palacio había llegado a un alto grado de oración. De esta continua meditación entre otros frutos le creció la devoción que tenía a los misterios de la vida de Cristo a su sagrada pasión al santísimo sacramento a la virgen santísima nuestra señora. En la infancia del niño Dios se detenía con dulzura mirando con fervor aquellos misterios con un cariño y amor como si se hallase presente en todos ellos. Demostraba grandes cualidades humanas, su semblante era agradable y transmitía bondad, su conversación delicada y fraterna producía confianza. Como abadesa mandaba con cortesía gran respeto y confianza hacia toda la religiosa. sin demostrar autoridad y nunca manifestó resabio hacia ninguna. Se presentaba no con el rigor de la ley sino con la sonrisa y la ternura de la caridad evangélica. Durante su vida demostró gran aprecio a la pobreza. Su celda era pequeña de gran sencillez y sin ornamento alguno. Dormía encima de un jergón cubierto con unas rústicas mantas. Al fundar la descalcés demostró que su espíritu estaba penetrado no solo de sencillez sino también de pobreza y humildad a imitación del niño de Belén que nació tan pobre en un establo. En su humildad nunca quiso ser abadesa y aceptaba ese cargo por mandato del servicio y servicio a la comunidad. Tenía a las demás religiosas por superiores a las que trataba de consultar incluso de obedecer. Al final de su vida confesó no haber tenido jamás voluntad propia a imitación de Jesús de Nazaret y de su Madre Santísima. Logró vaciarse de sí misma para ponerse al servicio de los demás. Si de pequeña expresó gran respeto y cariño en la casa paterna estando en palacio siempre trató de respetar a los demás servirles y nunca hacerles sombra. En el convento asistía a los pobres y necesitados que llamaban a la puerta. Ayudaba a unas viudas de no buena fama y las socorría en secreto. Incluso dispuso que su prima Doña María de Bazán esposa del Marqués de Santa Cruz diera dinero para ayudar a los necesitados. Tuvo gran compasión y caridad con los enfermos. Creó en el convento un ambiente de gran armonía comprensión y fraternidad su intensa caridad y fina solicitud hacia todos hicieron amables y fraternos los diversos mandatos de los distintos monasterios en los que vivió. El Caballero de Gracia dijo de ella cuando la conoció parece ser una mujer de proceder sincero gran observante y religiosa y de vida ejemplar y santa. Me pareció una mujer piadosa con amor a la reforma y realmente todo un carácter. las constituciones de la reforma las normas particulares que en parte imitaban las constituciones de la reforma de Santa Teresa recibieron la aprobación de la orden en el capítulo general franciscano celebrado en Salamanca en 1618. El texto de las constituciones generales descalzas consta de 11 capítulos es largo y muy minucioso en el contenido y nos permite vislumbrar el paisaje espiritual de la fundadora de la descalces pues a las normas del comportamiento ordinario del cómo estar y del vivir en comunidad les anima y sustenta una profunda espiritualidad como por ejemplo la permanente referencia a la imitación de Jesucristo y de su Madre Santísima todo el texto gira esencialmente en torno a la oración a los sacramentos a la penitencia y a la vida espiritual como medios privilegiados que potencian y dan sentido a las normas de la convivencia conventual emerge también aquí el afán y el propósito de crear una comunidad entrañable fraterna y feliz se trata de un reglamento detallado sobre el modo de estar de convivir de vestir y de trabajar en comunidad pero en el fondo subyace el espíritu religioso concepcionista y para finalizar les quiero comentar sobre algo que encontramos en un libro de la vida ejemplar del caballero de gracia escrita en 1619 que narra así parece que fue como misterioso y milagroso entre otras religiosas la que más deseaba que se efectuase en la mayor observancia era Sor María de San Pablo esta religiosa santa estando una vez retirada donde solía tener oración y tratando de esto con nuestro señor Jesucristo se quedó no sabe si dormida o elevada donde le mostraron una casa en la que estaba una señora hermosísima con un niño en sus brazos a cuyos pies estaban postrados los tres santos reyes Baltasar Gaspar Melchor y le pareció que ellos y las demás monjas que deseaban esta fundación se acercaban con los tres reyes a adorar a aquel niño y ofrecerle sus dones y que aquella señora tan hermosa en agradecimiento por los dones ofrecidos les hospedaba y acogía en aquel portal y casa y se la daba para su morada y vivienda despertó de su sueño y contó a las demás lo que le había sucedido y aunque dieron gracias a nuestro señor por ello y lo tuvieron como una particular profecía de algún buen suceso no se hizo más caso por entonces pero llegado el tiempo de la fundación en la casa del caballero de gracia como la entrada tuvo lugar el sábado por la tarde víspera de la epifanía que es el día de reyes se renovó la memoria de aquel sueño misterioso conociendo que aquello era lo que había querido Dios dar a entender en la visión aquella sierva suya y así concluyó esta vida de nuestra madre San Pablo santificada en el silencio pero que trasciende a través de la vida de sus hijas especialmente madre San Pablo madre María de Jesús de Ágreda y su patrocinio y todos los que queramos seguir ese ejemplo y ser luz para el día para el mundo de hoy muchas gracias 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 muchas gracias muchas gracias por ver Gracias por ver el video.